Música Bueno, aquí estamos a punto de estrenar y con mucha ilusión para ver si la gente llena las alas después que estrenamos el día 22 y quería aprovechar para saludar y agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades que nos ha apoyado con esta película que ha sido posible gracias a ellos también Bueno, es una película para los jóvenes porque Javier escribió para los jóvenes y Javier sigue siendo joven, ¿no? Escribía para los jóvenes y hablaba de un país que no ha cambiado mucho en 56 años y su poesía sigue siendo vigente su poesía no ha muerto y sus ideales tampoco han muerto Música Música Mi casa, es decir, mi país Tiene hermosas ventanas de oro Nosotros paseamos por ella y es grande y hermosa como una espiga en la tierra Música Y todos sabemos que el dueño que tiene la llave el único dueño no es de los nuestros Música Y desgraciadamente, hermanos Y necesariamente, hermanos hay que decirlo hay que gritarlo a toda voz y en todos los vientos de la tierra Para toda la gente de la Universidad de Ciencias y Humanidades Un besote Soy Rosana Fernández Maldonado y los invito a la muestra itinerante que es gratuita A la comunidad UCH invitadísimo son más de 400 películas y qué lindo que sean parte de este gran festival así que los esperamos a todos Por favor, a la comunidad de la UCH a ponerse las pilas Hay demasiado por ver demasiado en el buen sentido es cuestión de entrar a la página web y elegir, investigar y un montón de títulos interesantísimos de muchos países de América Latina y también internacional pero sobre todo hay que concentrarnos en la producción nacional que hay cosas muy interesantes Se agradece muchísimo que hayan posibilidades de ver películas en el festival de manera gratuita y siempre lo han habido siempre lo ha habido y eso es algo que hay que aplaudir siempre el cine tiene que ser accesible para todos así que es una excelente iniciativa de la Muestra Itinerante para poder ver muchas películas a costo cero Un saludo grande para la comunidad de la UCH que además nos ha ayudado a hacer esta película Gracias